¡Muy buenas a todos! Estamos en TheUniversing. ¿Y por qué voy a hacer un vídeo de TheUniversing? ¿Es que ya ha salido la beta? ¡No! Pero han publicado un tuit hace un par de días o tres, no muchos más, diciendo que en unos pocos días saldrá la beta. Es decir, que dentro de muy poquito, yo espero que o bien fin de semana o bien principio de la semana que viene, si no les fallan las cuestiones ni lo que tengan pensado y todo les cuadra, sacarán la beta TheUniversing. Así que ya podemos jugar a la beta. ¿Qué implica esto? Que seguramente ya nos dejen viajar al espacio, colonizar otros planetas y yo me imagino que acceder, pues eso, a los satélites que ya teníamos, a entrar en el nuevo planeta y cosas así. Vamos a ir viendo fotos, ¿vale? Porque son muy activos, TheUniversing es muy activo con lo que viene a ser su cuenta de Twitter, ¿vale? Publica muchísimas cosas. Así que me he metido en el tema de las fotos que tienen, ¿vale? Y vamos a ir viendo desde algunas más lejanas, ¿vale? Hasta las más cercanas, viendo así lo más interesante. Bueno, como veis, pues bueno, nos ponen aquí una fotito, ¿no? De, pues como se vería nevado, el, el, lo que viene a ser el aeropuerto. Yo creo que ya de la era más moderna, no sé si espacial, yo sí, de la era espacial, por así decirlo, la más moderna, ¿no? Y aquí como, bueno, suben, bajan y demás, ahí pues muy bien, ¿no? Aquí nos ponen una imagen muy curiosa en el cual nos muestran un escudo que prácticamente va a cubrir todo el planeta, ¿vale? Recordamos que las últimas actualizaciones y demás, y los últimos comentarios que nos iban diciendo, las montañas las van a poder poner para que las usemos, ¿vale? Ya no son simple, mera decoración, ¿no? Ahora tanto los animales como los nuggets lo vamos a poder enviar por expediciones a lo alto de la montaña y puede que alguno no regrese. Ahora veremos algo sobre eso. Pero bueno, el caso es que veis aquí algo muy interesante que es como una especie de escudo planetario. Pero, ojito, ¿eh? Que aquí se está cerrando y le queda un hueco, o sea, que tendremos que proteger nuestros planetas. ¿Por qué deberíamos de poner un escudo a todo el planeta? Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí que se viene la cosa. Bueno, aquí ya nos ponen una imagen más normalita, en plan de mirar lo que puede ocurrir con todo poblado, ¿no? Estos tienen, yo creo que todavía las montañas antiguas. No, mira, aquí no hay montañas generadas, sí, bueno, alguna por aquí y tal, pero son de las antiguas, ¿no? En plan de mirar esto tal y te ponen algún texto chulo, seguro. Por aquí vemos una imagen ya un poquito más detallada de lo que viene a ser, pues bueno, los animales, ¿no? Los detalles gráficos tal, seguro que añadieron un texto muy guay. Bueno, aquí nos ponen una imagen muy divertida, en la cual, bueno, pues vemos a los dos astronautas. Eh, traje naranja, traje blanco, con lo cual va a poder ver dos trajes. Esto me recuerda un poco a astrones, ¿no? Al que haya jugado, pues conocer ahí un poquito los trajes y demás. Tiene uno naranjita, uno blanco, otro bueno, en plan retro y todo ese rollo. Así que ya tenemos a los nuggets con los trajes del espacio, ojito con eso, ¿eh? Tan y con la imagen de cuando los dioses se juntan en el cuadro, si lo conocéis, os hará una idea. Bueno, dicho esto, nuevos peinados, nuevos atuendos. Últimamente, o todos son los vídeos o no soy yo, no sé qué me pasa. Bueno, pues nuevos peinados, ¿no? Más modernos, todo más guay, ¿no? Como más fluido, muy bien, pues ahí los tenemos. Aquí nos pusieron una imagen y pusieron en el texto algo así. No recuerdo exactamente ahora, pero pusieron algo así como... Cuidado con lo que hacéis o podéis echar a volar, ¿eh? Algo así, no me acuerdo exactamente. Y como vemos aquí es un animal, no sé qué animal será, la verdad. Pero que él ha lanzado por los aires y la verdad que tiene un plano muy bueno, ¿no? La ciudad abajo y el animal que es lo mismo va a recorrer 300 metros más. A saber dónde cae este bicho. No me gustaría ser él. Dicho esto, aquí nos ponen una imagen de lo que viene a ser la estación de... No sé cómo le llamarán exactamente, no me acuerdo. Bueno, la estación de los cohetes, ¿no? Donde vamos a poder construir esos cohetes que luego despegarán y nos iremos al espacio. Ojito, ¿eh? Todo nevado y demás. Muy bonita la imagen. Bueno, por aquí una imagen, pues simplemente, pues... Ya sabéis, el día del amor. Yo lo llamo el día del amor. Cuando te da por juntar unos con otros y esas cosas locas que pasan. Pues el día del amor. No tiene mucho más misterio. Bueno, aquí sí que sí, nos estamos en una montaña, ¿vale? Si os fijáis bien, estamos en una montaña. Os pongo en contexto. Hay un muchachote que va por la montaña tranquilamente. Él va por su camino. O sea, tú has mandado a Jimmy. Le has dicho, Jimmy, por favor, cruza la montaña y descubre qué hay en el horizonte. Y Jimmy, que es un tío muy obediente, dice... Voy por ti. Y Jimmy va. Pero claro, si no mira para atrás, que hay un pedazo de lobo. Y dices tú, pero bueno, ¿y qué ocurre? Pues que el lobo se acerca. Y si Jimmy no corre, el lobo se lo come. ¡Qué bonito me ha quedado eso! ¡Increíble! Bueno, pues veis que las travesías por la montaña no van a ser fáciles. Habrá lobos que nos ataquen, con lo cual habrá que tener mucho cuidado con eso. El pobre Jimmy. Pobrecillo. Ese no acababa. Bueno, aquí tenemos una especie de boceto de puentes, ¿vale? Medieval, moderno y del espacio. Como me gusta esto de señalar para allá y que se vea para allá, ¿eh? ¡Oh, increíble! Mira, yo miro y a los lados de ir para allá. ¡Ah! Ahí lo tienes. Bueno, pues sin más, ¿no? Un boceto de puentes, ¿vale? Futuros puentes que a lo mejor podemos construir. No sé si bien en plan maravilla o bien para cruzar el charco. Tú veremos. Bueno, por aquí nos ponían un boceto de cómo podía ser la ciudad más moderna, ¿no? Las casas. Pues bueno, pues un poquito de grafitis y tal. Pues si tienes unos pequeños suburbios que no te cuaja bien la cosa, ¿vale? La gente está un poco revoltosa ahí. Unos taqueos, unos grafitis. Ahí va la cosa. Imagen muy importante, ¿vale? Esta tiene pinta de ser una captura de pantalla en la cual nos muestra ya en otro planeta, ¿vale? De hecho, por lo que podemos investigar, se supone que hay un nugget dentro de la nave, ¿no? Y por lo que nos señala el cuadro, básicamente, arriba nos viene la velocidad con la que va la nave. Abajo la dirección, ¿no? Como marcando unos kilómetros para un destino. Y, bueno, pues una especie de brújula, ¿no? Para marcar el destino que quieras ir o demás o así o similar. Bueno, nos han plantado aquí a los dos nuggets mirando infinito. Evidentemente esto es una foto real y han plantado esto. Pero bueno, nos hace ya llegar a una idea. Bueno, espero que sea una foto real, sí. Porque los gráficos, a ver, en tienda se me lee, ¿no? Entonces, nos hacen una idea de que... Ay, perdón. De que ya tienen las naves hechas. Ya tienen la idea preconcebida de cómo se va a ver dentro de la nave. O al menos la intención, ¿no? Pero vamos, nos dejan caer ya de que ya tienen naves hechas. De que ya puedes viajar o ya son capaces de viajar a otros planetas. Y nos dejan este boceto así como para que nos hagamos una idea, ¿no? A lo mejor sin desvelar tanto. Y con los trajes de los nuggets. Esto sí, esto se van a ver tal cual. Los nuggets se van a ver así, seguro. ¿Flotaremos por el espacio? ¿O simplemente aterrizaremos? No lo sé, no lo sé. Aquí nos ponen una imagen de, bueno, de la última actualización que tuvieron de bichos y demás, ¿no? Pues las plagas de bichos, ¿no? Vienen las siete plagas de los males. Bueno, siete, veintisiete, las que te toquen. Y viene una cantidad de bichos enorme por aquí. Los vemos, langosta, mangosta, llámale como quieras. Que harán un pequeño suplicio, ¿no? Porque es un poquito más difícil la cosa en tu comunidad. Bueno, aquí ya sí que nos deja una imagen, pues, de cómo sería el terreno con las montañas. Cómo se verían los árboles, ¿vale? Que también los han retocado. Incluso hay un vídeo que pusieron cortito en el que sacan un planeta muy pequeño, ¿vale? Con unas montañas grandes y muchísimos árboles, ¿vale? Se ven enormes los árboles. Y con mucho, mucha más cantidad, más frondoso, ¿no? Árboles más grandes se veían enormes. Una cosa muy curiosa. Y bueno, pues como veis, se puede subir. Incluso ya hay árboles por aquí arriba. Se ven al mamut, ¿vale? Aquí justo donde estoy señalando os haría un poco más de zoom, pero yo creo que se ve más o menos bien. ¿Vale? Pues aquí tenemos a la montaña de la izquierda un mamut. Con lo cual, los animales, nosotros, ya queda claro que vamos a poder ir por esos senderos. Ya se han hecho mucho más altas, con lo cual cruzar la de una a otra va a ser más difícil. Esto es lo típico de que va a ser más fácil rodearla que saltar. O sea, saltar la que rodea. Bueno, ese era un chiste que no viene el caso. ¡Seguimos! Cortina de humo. Bueno, ahí lo tenemos. Otra imagen, ¿vale? Igualmente, otro tipo de edificios similares, parecidos. Por no decir la misma imagen con otro fondo, ¿vale? Sin más. Aquí nos la han colado un poquito, ¿eh? Bueno, un avión volando. Como si tuviese una aerolínea. En plan, como Twitter, ¿no? Esto parece así, muy similar a Twitter, ¿no? El pajarillo. Y bueno, pues básicamente, pues aquí tenemos la aerolínea volando. Se ve el avión bastante grande. Y abajo tenemos, si os fijáis, lo que viene a ser un poblado. Así que, bueno, pues oye, parece un avión bastante grande a como se ve lo de abajo. Bastante curioso, cuanto menos. Dicho esto, aquí veis cómo acabó Jimmy. Eh, os dije que no iba a acabar bien. No sé si alguno me creyó. Si alguno tuvo la idea de que por un casual de la vida iba a escapar. Pues ya veis que no. Así es que esto es lo que os va a ocurrir. Yo creo que la fauna va a ser un poco más agresiva. Si un nugget le da por salir a cazar solo y se encuentra con una manada de lobos. Lo mismo se lo cepilla. O sea que, cuidado con los naves que cazan solos, eh. Ojito con ello. Dicho esto, venimos a la gran imagen. Esta imagen súper esperada dirás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente, ¿os acordáis del escudo ese que ha ocupado todo el planeta? Pues yo me imagino que es por esto. ¿Nos vendrán a atacar grandes cantidades de naves? ¿Podrán venir de otro planeta a colonizarnos? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Bueno, aquí lo que se puede ver, grandes cosas, y es que la población... Vale, estos son como las sombras. Me estaba fijando y son como las sombras. Bueno, con bastante humo, bastante polución. Ya dijeron que le iban a dar mayor enfoque al tema de la polución. Al tema de mantener más árboles, más oxígeno, ¿vale? Que todo eso iba a influir en la gente. Iba a influir en el planeta en sí. Así que cuidadito con eso. Y bueno, como veis, un montón de naves espaciales. ¿Qué deciros? O sea, poneros las pilas, porque ya no son platillitos normales y corrientes. No, no. Estas son naves de combate. Así que la verdad es que tengo muchas ganas de que salga la beta ya. Y poder probar a ver si nos atacan, si nos dejan viajar ya a los planetas diferentes. O sea, un planeta solo. Yo sí que no me conformo. Han estado poniendo muchos tweets de... ¿Qué os parece este animal? ¿Qué os parece cómo se mueve este robot? ¿Qué nombre le pondréis a un planeta? ¿Qué os gusta más? Han hecho pequeñas encuestas en plan de... ¿Qué os gusta más? ¿Os gusta más robot? ¿Os gusta más dinosaurios? Y cosas así. Así que podemos encontrar muchos planetas. Le pueden dar un enfoque muy bueno a eso. Pueden incluso montarse una galaxia si quieren. Y en cada planeta poner cosas diferentes. Creo que también van a meter cosas como terraformación y algo así. Pero eso no es seguro, ¿vale? Eso se comenta, se rumorea, se dice y se escucha en distintos lares. Y bueno, yo creo que ya os he contado un buen rollo. Os he presentado más o menos las últimas cosas. Algunas se me quedará en el tintero por ahí. Así que a la espera de que en pocos días. A ver si con un poco de suerte para la semana que viene. Porque no he querido tener nuevo contenido al canal esperando a que salga la beta. Ya que nos avisaron de que salía en pocos días. Esperemos que tengamos novedades. Y dentro de poco, la verdad, que tengo ganas de probar todo esto del espacio. Así que espero que os haya gustado. Y dentro de poco, nos veremos en The Universe. Viaje al espacio. Adiós, chao, chao.